Ya hace varios años que estamos con esto, pero siempre en forma silenciosa, siempre fuera de horario de otros trabajos, pero siempre a pleno, siempre con una constancia, pero en este tiempo, en estos últimos meses, abocado de lleno y 100% a este rubro. Fernando, ¿trabajás una sola marca? ¿Hay muchas marcas? ¿Trabajás con más de una? No, no, generalmente trabajamos con más de una marca. Una primera marca, X28 en alarmas y G-Vision en cámaras de seguridad. X28 es líder, ¿no? Es una empresa líder a nivel nacional. Exactamente. Eso como primeras marcas. Y como marcas alternativas, que si bien son muy buenas también, DSC, Paradox. Bien. Vos sabés que la gente tiene la concepción de que colocar un sistema de alarma es algo ciertamente costoso. ¿Es tan así, digo, no sé, la persona que tal vez no tiene gran cantidad de dinero, pero dice, bueno, pero me llevan un par de televisores de mi casa y me amargan por un largo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Es caro colocar un sistema de alarma, Fernando? No, no, no. Si bien no es caro, yo siempre le digo a mis clientes o a la gente que me pide asesoramiento, que no importa si tenés dinero en tu casa. Pero solamente con entrarte a tu casa y te llevan un televisor o una notebook, ya es más costoso de lo que cuesta un sistema de alarma. Claro, claro. ¿Un sistema de alarma cuánto cuesta? Digo, partiendo de cuánto, de 5.000 pesos, 6.000 pesos, menos, más. Y todo varía de acuerdo a la cantidad de sensores, a la cantidad de ambientes del hogar, pero podríamos decir que más o menos podríamos partir de una base de 5.000, 5.500 pesos, en primeras marcas. En primeras marcas. En primeras marcas. Que en primeras marcas tienen la garantía de que en teoría funcionan casi a la perfección. Casi a la perfección y damos una garantía de 5 años. Bien. ¿Qué son los sensores? Te pregunto del desconocimiento pleno y absoluto. Sensores son unos dispositivos que captan movimiento. Puede ser que capten movimientos, hay sensores que captan aberturas de puerta, de ventanas, roturas de vidrio. Bien. Hay una diversidad de sensores que son los que realmente detectan el movimiento o que algo no está bien. No está bien. ¿Esos sensores son tan rigurosos que pueden detectarnos en un roedor, en un galpón, en una casa, un insecto o solamente detectan cuando hay una intencionalidad de robo? Digamos, tenemos de los dos tipos. Para el técnico o cliente en la zona rural que por el tipo de vivienda. Obvio, de vivienda. De vivienda. Que puede existir en roedores. De roedores y demás. Hay sensores especiales para ese tipo de vivienda. De vivienda. Y si no, los otros sensores no, captan solamente el movimiento de personas. ¿Se rompe mucho en una casa para colocar una alarma? Porque esta es pregunta de señora, que seguramente quiere decir, no se ven como los albañiles, los instaladores de alarma que me destruyen media casa. No, 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 para nada. No, no. Bueno, generalmente en las casas nuevas que se están construyendo ahora, ya se prevé la instalación de alarma y para aquellas que no lo tienen previsto, se busca la vuelta por la parte eléctrica, se le busca la vuelta para que no se rompa ni se vea ningún cable. Bien. Queda algo bien detallado y no... Bien. Esto es para la alarma. Para una videocámara. Sí. ¿Pasa lo mismo, digamos? Es decir, también es caro, es costoso, es más caro que la alarma. Es un poco más costoso que las alarmas, pero te brinda otro tipo de... son dos cosas totalmente diferentes. Las cámaras de seguridad, vos podés monitorear tu vivienda desde el punto que vos estés. Vos te vas de vacaciones y desde tu celular, desde el teléfono, querés monitorear. El hogar, lo podés hacer. Bien. Lo que sí, si te entran al hogar o tienen la intencionalidad de entrar, la cámara de seguridad no te avisa. Sí el sistema de alarma. Bien. Un sistema de alarma te manda un mensaje, te llama por teléfono a los celulares que vos le quieras cargar, a la policía, a cualquier tipo de teléfono. Bien. 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 Bien.